Señores, estos pobres talentosos que vienen por aquí a demostrar lo que están hechos. Vámonos con el siguiente, la gente que está en la vez de bueno. Él es Roy Martínez. ¡Venga! ...el sistema intromesional. Tenemos la número 5, la categoría número 5. Para que vean que también las mujeres pueden, tienen la categoría femenil. ¡Arriba las mujeres! La primera de ellas, la chaparrita de aquí de casa. Ella es Maraví Joyazo. ¡Venga! Siguiente y último participante del día de hoy, Ramadín Caballeros. Señores, ellos son el 911 del rodeo que nos acompañaron esta tarde. Por ahí le mandamos un saludo a mi mamá de Neftalí Medina, de los grandes del rodeo de Pueblo Chuegos. Ahí está mi comparito neta que anda en la publicidad. Ahorita a ver si nos pone galitos, mi compadre, ya lo aparcamos. Ahí está, señores y señores. Y así, le pedimos que nos acompañes en este largo camargar de nuestras vidas. Para cuando llegue este último e inevitable gran rodeo. Y nos llames a la gran final ante tu presencia y nos digas. ¡Pasa, vaquero! Tu alento de entrada, ya lo he pagado. Amén. El aplauso para todos los clientes, compadre. Ya se va con el canal. ¡Y arriba, vamos! Vamos a grabar de plantillas. Estas son seis segundos, se trata de vencer, eh. Ahí va la señal. ¡Vamos a la avión! ¡Vente! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Legue el aplauso para ese cliente! ¡El que tiene un gran maravilloso! ¡Está bien, vamos a grabar de lo justísimo! ¡Billy Woods! Diego Martín, categoría 20, ¿está listo? ¡Suéltalo, compañero! ¡Vámonos! ¡Agarra ese lliguito! ¡Ahí les abre ese equipo! ¡Vamos a Diego, abastando! ¡Ahí los compañeros ayudándole! ¡Eso! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos! ¡Billy Woods! ¡Ahí se va a ser el grito! ¡Aquí cambio! ¡Ahí se va a ser el señor! ¡Alco de los 20 años! ¡Vamos a la película! ¡Hijo a ver, al señor Martínez del frontezuelo! ¡Agui el pibio de puerta! ¡Ahí se va a ir el señor! ¡Pero es hecha a ir para la casa de la barra! ¡Aquí y vele! ¡Aquí y vele que se va a estar el desuelo! ¡Acáte señorita! ¡Aquí! ¡Aquí salga el señor Martínez del frontezuelo! ¡Aquí y el pibio de la paleta! y se ve que es malo, Ernesto de Lea, que tiene dominado, tiempo, el aplauso para Maravilla. Este disto lo quiere seguir, Arentina experta, ahí lo vemos, Graciante, Marietta, la mano de Maravilla, tiene más retaros, Leonardo Fernández, se viene primero, ya estuvo dominado, ahí está, el aplauso para ese también. Este es el primero, ahí está la señora, muy bonito abatero, Maravilla, al cielo, impresionante, el aplauso para Maravilla, aquí está Maravilla, vamos a ver el aplauso para Maravilla, el aplauso para Maravilla, señoras y señores, vamos a ver el siguiente, el aplauso para Maravilla, Leonel Díaz, y viene de casa, vamos a ver, Leonel Díaz, está preparado, está listo, alguien a la señal, sienza, tienen que ir a la için, hasta listo para Maravilla, massi para Maravilla, pero no es muy bonito, el aplauso para Maravilla, al municipio de Maravilla, mientras que Maravilla, tiene puerto Maravilla, Amén. Más de la delvedad 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 A ver, le damos su cara ¡Alto de música! Ahora sí El primer marido único que hay conmigo Con los zapatos Bien vestidos Bien pegado Los que se me tienen que poner bien Tiene quinillo Bien puestos Bien puestos Bien puestos Bien puestos ¡Está listo el roquero! ¡Va a ir a la señal! ¡Cuidado a la camiseta! ¡Ven 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 a la camiseta! ¡Aplausos! Y ahora en España es un poco sobre los mexicanos que no le digan lo digo. Ya dijo, señoras y señores, vamos a ver. De los jóvenes que están detrás de aquí en el campo, señorano. De la palabra, no puedo. Alberto López dice que sí. ¡Puerta! 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 ¡J술ando! ¡Adelante! ¡Geogio! ¡En más! todos los jugadores que creímos que no se olviden de ganar en las baladas de la pareja de los jugadores de las que estén en el mundo a que el universo el universo el universo dice que si hasta el último hasta el último hasta el último la 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 Hasta ahí el número 27, el de arriba para el modelo, y lo pasan por la primera vez. 8 segundos, el de la noche. Está listo, el primer campeón. Ahí viene el segundo, ¡no! ¡Espera Willy! ¡Espera Willy! ¡Espera Willy! Hasta ahí el número de exámenes. ¡Espera Willy! Muchas gracias señoras. Y vamos a tener dos sentimientos, pues les decí cả pelic乃se. Y lo vamos a hacer ahora en un baño. El gobierno del Antonio Internacional esta ven. Nos gozó a losing al catedral fiscal político. El nivel alto, marcha. Vamos a prepararte la recetuda al perfil en la segunda dinámica. Omería ratizamiria. Cinco. De contrasezamiris, de schneyears multis. De extinguirla, machete. ya lo vamos a echar para afuera vamos a esperar a que se vayan a los jugadores para que los jugadores hay que despedir el pantorrido ya lo más que ve que el muchachito da una reina para que el niño pueda tapar una vez va a ver que no nos invitan a la misma porque eso no lo ve de niño a ver si no me lo voy de niño la cantera más de la bella la cantera más de la bella y se ve esa bella, se ve esa bella qué increíble para la deschizan que se ve ese bella que se ve ese bella vuelta vuelta la bella vuelta vuelta y que se ve ¡Ato la música! ¡Só hace un caballero! mira esta uno solo vengase para aca para venir a sus muchachas vengase, alla alla en otras más o menos vueltas vueltas, 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 vueltas... hazte la musica con el ¡Hey! ¡Benzel! ¿Dejamos acá a su vehículo? ¿Dejamos acá a su vehículo? A ver... A ver... Por culpa de éste muchacho y éste otro muchacho les dije Cargan a su vaquera aquí, aquí... No de caballito... ¿Qué pasa? ¿No te parece que se caiga en su vehículo? ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Hasta la música! Ahora sí. Corre la pelota de la balonda. Cambio de regreso, de regreso, de regreso. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué tal es el primero! ¡Qué tal es el primero! ¡Listo, matemos! ¡Linda! ¡Data la pelota de los mejores! ¡Listo, matemos! ¡Listo, matemos! ¡Qué tal es el primero de todo el llamado chismoso! ¡Listo, matemos! ¡Listo, matemos! ¡Listo, matemos! ¡Listo, matemos! ¡Listo! ¡El segundo, guapo chismoso! ¡Ahí será cual, la próxima! ¡Seguimos con las diez, a la galera! ¡Qué me ganan, las mujeres! ¡Muchas gracias por la pelota! y salidas Márquez que debería de meter en el banco de Orquillo a ver que son mis salidas Márquez y en el que te vas a estar y sin preparar eso a ir a poner esa pierna y para que la salga de Orquillo a salir de ocho días el banco de Orquillo y el banco de Orquillo CHRISTINA Quiero que no te salgan al igual que un día más es que no me pasa nada. Que no te salgan al igual que un día más en la presidencia. ¡Gracias! 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 ¡Escada! ¡Ay, dejen de él! ¡Escada! ¡Escada, espia! ¡Aquí era un poco! ¡Bien! ¡Aquí va a hacer una vuelta! ¡Bien! 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 la puerta ahí no se da cuenta listo ahí se abre la puerta vamos dispara Willy se levanta el frente hasta ahí te veo lo que ahora se dio la cabeza se dio la cabeza la otra vez si que te veo con la vuelta de un cuchillo y entramos con la cuchillo y entramos con la cuchillo ¡Suscríbete al canal!